Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que concluye el domingo 3 de noviembre de 2024. Tema El castigo eterno Texto de oro, Salmos Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lectura alternada, Isaías, Joel e Isaías Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro, y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, y clemente. Tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová, será salvo. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Lección Sermón Leeré de la Biblia Salmos Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Mateo Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, El fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmos Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hebreos Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, y a la tempestad. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Lamentaciones Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Escurriñemos nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová. Invoqué tu nombre, oh Jehová. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Isaías Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El amor divino corrige y gobierna al hombre. Los hombres pueden perdonar, pero sólo ese principio divino reforma al pecador. Causar sufrimiento como consecuencia del pecado es el medio de destruir el pecado. Todo supuesto placer en el pecado proporcionará más de su equivalente en dolor, hasta que la creencia en la vida material y en el pecado sea destruida. Para alcanzar el cielo, la armonía del ser, tenemos que comprender el principio divino del ser. Dios es amor. Más que eso no podemos pedir. Más alto no podemos mirar. Más allá no podemos ir. El designio del amor es reformar al pecador. En el capítulo séptimo del Evangelio según San Lucas, se relata que una vez Jesús fue huésped de honor de cierto fariseo de nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo. Mientras estaban a la mesa, ocurrió un incidente insólito, como si fuera para interrumpir la escena festiva oriental. Entró una ramera. Esa mujer, María Magdalena, como se le ha llamado desde entonces, se acercó a Jesús. ¿Desdeñó Jesús a la mujer? ¿Rechazó su adoración? No. La miró con compasión. Pero eso no fue todo. Sabiendo lo que decían en su corazón los que le rodeaban, particularmente su anfitrión, asombrados de que, siendo profeta, el eminente huésped no hubiera descubierto enseguida el estado inmoral de la mujer y le ordenara marcharse, sabiendo eso Jesús les reprendió con un breve relato o parábola y siguiéndola con aquella notable declaración hecha a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué resumió así Jesús la deuda de la mujer para con el amor divino? ¿Habíase ella arrepentido y reformado y había el discernimiento de Jesús percibido aquella silenciosa elevación moral? Con sus lágrimas le había regado ella sus pies antes de ungirlos con el aceite. ¿A falta de otras pruebas ofrecía su pesar suficiente evidencia para que se justificara la esperanza de su arrepentimiento, reforma y crecimiento en sabiduría? A tan inefable afecto, ¿qué tributo fue mayor? ¿La hospitalidad del fariseo o la contrisión de la magdalena? Esa pregunta la contestó Jesús reprendiendo el fariseísmo y declarando la absolución de la penitente. El remordimiento por haber obrado mal no es sino un paso hacia la enmienda y el más fácil de todos. El próximo y gran paso que exige la sabiduría es la prueba de nuestra sinceridad, a saber, la reforma. Con ese fin se nos pone bajo el peso de las circunstancias. La tentación nos incita a repetir la falta y el pesar viene como resultado de lo que hemos hecho. Así será siempre, hasta que aprendamos que no hay descuento en la ley de la justicia. El pecado es perdonado sólo cuando es destruido por Cristo, la verdad y la vida. La reforma viene al comprender que no hay placer duradero en el mal y también al adquirir un afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer, ni el dolor, ni los apetitos, ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias erróneas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. El mal es a veces el concepto más alto que tiene un hombre de lo que es justo, hasta que se apegue más firmemente al bien. Entonces ya no se complace en la maldad y ésta viene a ser su tormento. El camino para escapar de las miserias del pecado es cesar de pecar. No hay otro camino. El Señor al que ama disciplina y el que se niega a obedecer a Dios es disciplinado por el amor. Cuando el gemido del publicano se elevó al gran corazón del amor, logró su humilde deseo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Son graves equivocaciones las suposiciones de que el pecado es perdonado aunque no se abandone. Que la felicidad puede ser genuina en medio del pecado. Que la llamada muerte del cuerpo libera del pecado y que el perdón de Dios es cualquier cosa menos la destrucción del pecado. El pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal. Porque el pecador quisiera ser una realidad del pecado. Quisiera ser real lo que es irreal. Acumulando así ira para el día de la ira. Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo, contra su propio despertar que lo haría darse cuenta de la terrible irrealidad que lo ha engañado. Solo quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. Esta convicción de que no hay placer real en el pecado es uno de los puntos más importantes en la teología de la ciencia cristiana. Despertad al pecador a ese nuevo y verdadero punto de vista acerca del pecado, mostradle que el pecado no da ningún placer y ese conocimiento fortalece su valor moral y aumenta su habilidad para vencer el mal y amar el bien. Las dolorosas experiencias que resultan de la creencia en la supuesta vida de la materia, así como nuestros desengaños e incesantes angustias, hacen que vayamos cual niños cansados a los brazos del amor divino. Entonces empezamos a conocer la vida en la ciencia divina. Los saludables castigos del amor nos ayudan a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud, la paz y la pureza, que son las señales del camino de la ciencia. Tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.